que tal amigos compañero android y circuito youtube que tal amigos en esta ocasión realmente estoy muy contento porque les voy a traer la primera rom a osp o basada en android puro esta rom se llama cianogen en su versión 11 si cm 11 es su abreventura entonces lo que vamos a comenzar es el proceso instalación vamos a ver cómo arranca y vamos a ver un poco de las bondades de este excelente rom entonces vamos a comenzar con el proceso instalación lo que debemos hacer acá es tener el equipo obviamente apagado es que fue muy claro el desarrollador en su lista de pasos hay que tener el equipo apagado no podemos ingresar al modo recovery desde una selección de con el equipo prendido el equipo tiene que estar apagado y hay que entrar en modo recovery usando la combinación de los tres botones entonces vamos a hacerlo lo que debemos hacer es mantener presionar el volumen el volumen arriba el botón home y el botón power los tres a la misma vez hacia que aparezca el logo de samsung 12 y ya podemos soltar en este momento es el equipo que entra en modo recovery y lo que también debemos tener instalado son son 12 perdón debemos tener descargado y ubicado en el equipo en su memoria interna o en su memoria externa yo recomiendo la memoria externa son dos archivos es la rom y las google apps en este caso es algo muy particular de la rom cianogen y muchas otras roms famosas basadas en android pura osp que son que la rom consta de dos archivos como repito la rom y las google apps normalmente los seguidores de mi vídeo sabrán que las roms vienen solamente de un solo archivo pero en este caso son casos muy particulares que se instala de esa manera y pues eso es un medio instalación según el desarrollador entonces vamos a hacer el proceso instalación o lo que es lo que debemos hacer debemos hacer un white data factor reset con esto ustedes los seguidores de mi canal ya sabrán que con esto se elimina todas las cuentas de usuario que tengamos en el equipo luego de esto se elimina todo todo la información personal así que les recomiendo hacer una copia de seguridad de todo lo que no quieran perder ok a continuación hay que hacer un white caché partición esta opción lo que va a hacer es eliminar los archivos temporales y a continuación nos vamos al apartado de avanzado y hay que hacer un white de algo y caché con esto también vamos a hacer una limpieza de los archivos temporales listo una vez hecho esto estas tres acciones que es una limpieza en general nos vamos hasta go back hasta el menú principal del custom recovery y nos vamos a la parte de install zip acá en install zip nosotros debemos tener claro donde donde hemos puesto los dos archivos la rom y la google apps ya sea en su memoria interna o en su memoria externa en este caso yo soy de mi preferencia de memoria externa seleccionó y nos vamos hasta la carpeta donde lo tengamos yo lo tengo en la carpeta en root moisés nos vamos hasta la carpeta custom rom y lo primero que vamos a instalar es cm11 cianogen 11 para el gt in 1500 ok esta es la versión 2014 004 30 quiere decir que está este esta rom fue lanzada el 30 de abril como su nombre lo dice es una versión nightly y que su traducción quiere decir noches normalmente sale salen pequeños por ejemplo si sale hoy día debe ser 2014 05 05 05 o sea que es la versión que sale hoy día eso constituye pocos cambios sale una rom cada dos tres días y en realidad ya todos son estables esto me alegra bastante porque lo digo porque en un principio cianogen oa osp para nuestro modelo y 9500 exynos de ocho núcleos era un desastre no funcionaba la cámara no funciona el sonido no funciona el wifi y lo más grave era que teníamos reinicios repentinos eso era lo que incomodaba entonces ya puedo decir que cianogen está estable y por por fin les puedo compartir una rom bastante buena no entonces a continuación luego de haber instalado la rom nos vamos a donde nuevo hay a choos y por un externo al explicar nos vamos hasta donde tengamos el segundo archivo o la google apps en este caso yo lo tengo en la misma carpeta o en la misma ruta vamos a seleccionar las google apps para android 442 ok es muy importante que se bajen las google apps correspondientes a lo que recomienda el desarrollador en este caso cianogen ok no podemos instalar google apps de android 4 3 no así que esto es correspondiente pero no se preocupen por el por el error o equivocarse porque yo voy a dejar los links muy claro todo en descripción de este vídeo en la parte final luego de la publicidad de mis otros vídeos y entonces luego de haber hecho de los dos instalaciones y luego antes de haber hecho la instalación nos vamos hasta go back nos vamos a estar revisando y en este momento es el equipo se va a reiniciar algo que resaltar de esta rom primero vamos a comenzar con lo bueno si esta rom su inicio es bastante rápido si normalmente cuando uno instala una nueva rom demora bastante yo me veo forzado a cortar el vídeo para que no se haga largo en este caso no lo voy a hacer porque el inicio en su primer boot es bastante bastante rápido si entonces vemos acá el boot animation muy característico de cianogen en la cara contenta y luego algo molesta o seria no entonces comienza esta flecha girar y con eso quiere decir que el equipo está encendiendo qué más vamos a ganar con esta rom es con lo que inicia rápido vamos a ver que es un sistema realmente muy rápido es bastante ligero no tiene nada de blood war nada de publicidad nada de las aplicaciones de samsung es bastante rápida es bastante funcional consume mucho menos ram se supone que esta rom tiene su propio kernel cianogen así que lo que podemos decir es que vamos a tener una mejor desempeño en la batería o mejor performance de nuestro equipo entonces qué más puedo decir de este excelente rom funciona muy bien está basada en android puro con esto quiere decir que ganamos mucha estabilidad y bastante bastante desempeño con respecto al hardware de nuestro equipo que se ve reflejado en el software o en la interfaz de lo que estamos viendo eso está muy bien con cianogen también acá lo que vamos a ganar es bastante bastante personalización no es como una rom stock o basada en stock o alguna custom repito basada en stock que debemos aplicar ciertos mods en este caso cianogen nos permite hacer ese tipo de cambios y se ve muy muy bien no entonces ven ustedes que el equipo de encendio es realmente muy muy rápido lo que debemos hacer acá es obviamente primero escoger el idioma vamos a seleccionar español eeuu le damos nos dice que pongamos nuestra cuenta google yo lo voy a omitir y acá quiero resaltar algo que cianogen ya a partir de su versión 11 nos está trayendo algo muy novedoso que se llama tu cuenta cianogen mod esta cuenta nos va a permitir en guardar en un servidor que sea obviamente de cianogen nuestros perfiles de que es lo que seleccionemos si queremos son un brillo determinado a un tipo de sonido el vibrador que no suene en la luz de los de los botones esto táctiles y todo ese tipo de cosas se va a poder guardar en tu cuenta cianogen entonces lo voy a omitir por ahora le damos a siguiente le damos a siguiente en este caso voy a poner la hora que corresponde si no me equivoco yo soy bogotá menos 5 que estoy en lima perú le damos a siguiente y acá donde dice que tu configuración está completa lo que se nos va a presentar en estos momentos es el launcher android 4.4.2 o lo que hemos podido ver en el nexus 5 está muy muy bien repito que cianogen 11 está basada en android purer igual que siempre en este caso es android 4.4.2 y acá podemos ver su excelente launcher entonces ya esto es clásico voy a solamente hacer unas pocas observaciones con respecto al launcher vemos acá que es claro que no podemos agregar un panel más sin que no tenga una aplicación si yo me tengo presionado ven ustedes que voy a tener acceso directo a la funda de pantalla widget y la configuración si nos vamos al apartado o al cajón de aplicaciones vamos a ver que es como los nexus en este caso o android puro es una cuadrícula de 4 por 6 aplicaciones los iconos son bastante grandes se enfoca más en el icono que en el nombre así que eso está muy bien acá que más puedo resaltar si yo bajo el cajón de notificaciones en este caso vemos un acceso directo a los toggles o ajustes rápido eso es si yo lo jalo desde la mitad hacia la derecha me aparece esto pero si yo lo jalo desde la mitad hacia la izquierda vamos a tener un acceso directo a las notificaciones igual que si yo lo bajo con dos dedos, con un dedo, con dos dedos esto es lo que estamos viendo en Cyanogen yo bajo, vamos al apartado de configuración y vemos que ya no es como en el caso de Samsung que tenemos acá dividido en pestañas, acá los tenemos divididos en bloques en una sola lista tenemos conexiones inalámbricas, personalización, dispositivo, personal, cuentas y sistema algo que resaltar de aquí es el tema de la personalización que yo les había mencionado con respecto a la personalización vamos a tener acá un acceso al bloqueo de pantalla acá esto es clásico, vamos a poder escoger muchas opciones de bloqueo de pantalla deslizar, desbloqueo facial, patrón, pin, contraseña nos vamos ahora al apartado de Winget, podemos personalizar los Winget en la pantalla de bloqueo así que eso está muy bien, nos vamos a la parte de atrás, nos vamos al apartado de temas aquí en temas, el tema es el único con el que viene, con el que ustedes han visto pero quiero hacerles presente que en Google Play hay muchos temas gratuitos solamente tienen que poner CM11 temas y van a poder descargarlo y lo van a poner a administrar desde esta opción del menú de la misma ROM Cyanogen ahora nos vamos al apartado de interfaz y aquí lo que voy a resaltar por ejemplo es la barra de estado vamos a poder modificar, ven ustedes que acá arriba se ve el reloj yo lo presiono y desaparece, presiono podemos también cambiar el estilo de la batería y eso está muy bien, entonces eso es lo que nos permite hacer Cyanogen también algo muy curioso, yo activo esta opción y me dice doble toque para bloquear si yo presiono dos veces en la barra de estado, se va a bloquear el dispositivo eso está muy bien, entonces acá vamos a ver la pantalla de bloqueo de Cyanogen es Android puro, presionamos y tenemos un acceso directo a diferentes opciones en diferentes direcciones, tenemos el navegador, la llamada, la música, los mensajes y simplemente la opción más clara que es desbloquear el equipo nos vamos al apartado de atrás, tenemos acá como podemos modificar el panel de ajustes rápido el área de notificación y eso está muy bien en el apartado de interfaz y eso es lo que podríamos estar obteniendo en la pestaña o en el bloque de personalización acá en el apartado de dispositivo lo que quiero resaltar es la opción de botones eso nos va a permitir modificar que es lo que va a hacer cualquiera de estos tres botones el botón de menú, el botón home y el botón de retroceso cada uno de ellos tiene una opción o nos permite hacer una opción diferente por ejemplo acá nos dice en el botón de inicio que es el botón home si yo tengo una oposición larga me va a mandar al asistente de búsqueda y si yo presiono dos veces me va a mandar a las aplicaciones recientes es lo que quiero decir con esto, presiono dos veces y me manda a las aplicaciones que tengo abiertas en este caso yo podría eliminar uno por uno en la manual o simplemente acá presiono el botón que va a borrar todas las aplicaciones abiertas recientemente así que eso está muy bien aquí en el apartado de notificaciones o en los ajustes rápidos vamos a tener acá un acceso directo para nosotros poder modificar tanto el orden o lo que nosotros queremos agregar o quitar si yo lo presiono aquí se va a poder cambiar o lo puedo eliminar eso está también muy bien seguimos con el apartado de configuración entonces quiero recordar que con la opción de botones pueden ustedes modificar toda la opción que va a tener acá una pulsación larga, una pulsación larga también pueden hacer diferentes opciones muy aparte de lo que vamos a poder hacer con que si presiono una sola vez y rápido así que también podemos poder acá hacer activar el despertar con los botones de volumen cuando el equipo está bloqueado eso está muy bien normalmente lo que se podía hacer con un Exposet Installer o con un One Exposet como quieran llamarlo ya se puede hacer directamente con Cyanogen ahora en el apartado de acá otra cosa importante es que Cyanogen se toma muy en serio el superusuario o el root así que en este caso no es una aplicación libre que vamos a encontrar en el cajón de aplicaciones si ustedes fueron buenos observadores el superusuario está puesta en el menú así que es algo que depende mucho de Cyanogen para que todos los cambios se puedan ejecutar así que eso está ya puesto en el sistema y no se puede sacar así que eso está muy bien porque ya está aparte del sistema y es lo que corresponde de Cyanogen otra cosa que quiero compartirles acá es que ya estamos acá a revisar lo que nos trae tenemos acá el GTI 1500 versión de Android 4.4.2 KitKat ahora Cyanogen es una excelente ROM también tiene su propio gráfico o su propia animación de Android 4.4.2 vamos acá dice versión de Cyanogen Mod presiono y dice CM mantengo presionado y tenemos acá Cyanogen Mod 11 mantengo presionado y acá también está modificado la animación en este caso vemos acá algunos iconos antiguos y vamos a poder ver también las caras de Cyanogen eso está muy muy bien y listo entonces eso es lo que quería compartirles con la ROM Cyanogen y otra cosa que quería aclarar sus dudas para que estén completamente seguros creo que es un excelente ROM, me gustaría que ustedes lo prueben recuerden que su kernel es propio de Cyanogen así que esto promete tener una excelente duración de batería lo otro es, vamos a ver acá el apartado de cámara recuerden que esto no funcionaba al comienzo acá nos dice si queremos guardar las ubicaciones y queremos guardar la memoria externa les digo que sí y acá estamos apreciando la cámara que funciona perfectamente recuerden que esta es la cámara de los Nexus recuerden que yo he hecho un revisado de esta cámara pueden buscarlo en mi canal tenemos las diferentes opciones fotosfera, panorámica, desenfoque de lente, cámara y video así que esto funciona muy bien vamos a tomar una foto y listo, ya la tomó ven ustedes acá que se asomó una pequeña foto o lo que hemos tomado entonces recuerden que giramos y nosotros jalamos vamos a poder acceder a nuestra galería o las fotos tomadas recientemente y recuerden que nos dan las tres opciones de compartir, editar y borrar de igual manera que nosotros lo tiramos para arriba la foto se va a eliminar otra cosa que quería compartir en las aplicaciones que nos trae CianoGen propias es su propio administrador de archivos se llama File Manager es un excelente explorador de archivos root así que eso está muy bien nos va a permitir dar permisos pero en el caso que queramos cambiar botanimation u otras opciones que correspondan a un explorador de archivos root y también acá ya podemos o puedo yo asegurar de que no tengo problemas con la tarjeta externa antes también había ese problema en este caso ya no lo tenemos si lo lee perfectamente y no es necesario montar y desmontar nada la otra cosa que quería compartir con ustedes es que nos trae la aplicación de terminal emulator esta aplicación es solamente por usuarios avanzados tienes que saber muy bien lo que haces para que esto funcione así que si no sabes de qué se trata yo te recomiendo que lo dejes ahí y listo entonces hasta acá voy a dejar este video este excelente revisado esta buena ROM Cyanogen espero que les haya gustado tiene sus propias aplicaciones es bastante ligero recuerden que vamos a perder ciertas cosas pero yo pienso que lo vale Cyanogen es un excelente ROM así que yo espero que tú lo pruebes que la disfrutes perdón solamente un punto que quiero aclarar Cyanogen normalmente esto ya viene desde equipos anteriores del S3 Cyanogen como Android puro lo único que nos va a traer en contra es que vamos a perder la configuración APN que lo que quiero decir que ustedes ven que no tengo internet móvil pero no quiere decir que lo hemos logrado en mi equipo solamente quiere decir que sea desconfigurado pero eso no es grave ni no es difícil se puede hacer de manera manual ustedes pueden entrar al Google o en su navegador de preferencia y poner APN la operadora con la cual ustedes están trabajando y el país en el cual ustedes están por ejemplo yo pondría APN Claro Perú y en este caso recuerden que tienen que ir al apartado de configuración nos vamos al apartado de más nos vamos al apartado de perdón, perdón nos vamos hasta redes móviles en este caso ya está aquí nos vamos al apartado de nombres de punto de acceso nos vamos hasta esto es APN vemos que está vacío acá debería haber dos configuraciones uno para el internet y el otro para los mensajes multimedia nosotros deberemos presionar aquí en el botón más y colocar todos los archivos que vamos a encontrar en lo que han buscado ustedes en internet no es difícil si a ustedes les parece difícil aunque no es nada difícil repito voy a hacer un video de esto próximo cómo configurar esto así que pueden pedir también ayuda a su operadora llamen y solamente digan que han hecho una limpieza o que simplemente se ha desconfigurado entonces ellos les van a solicitar un número fijo o un número de casa y vía teléfono les van a indicar qué es lo que deben ir poniendo uno por uno así que cualquier de estas dos opciones es válido pero yo les recomiendo mucho más rápido en buscar en internet y colocar luego de esto simplemente presionan acá y le dan a guardar y aparecerá nuevamente el H+, o su internet móvil así que no quiero que se asusten recuerden que esto es totalmente normal es lo único malo que podemos encontrar o la otra opción es que con una aplicación llamada APN Backup en el Google Play antes de instalar esta ROM hacer un Backup de sus APN y luego instalar nuevamente esto vía Wi-Fi ejecutar la aplicación y la carpeta guardada esto va a restablecer los APN así que con esto hasta acá me dejé este video espero que les haya gustado espero que les haya servido la ROM Xenogen está muy bien así que yo espero que tú le encuentres el gusto está muy bien esta ROM y que lo aprendas a disfrutar yo soy Mujer Luna desde Lima, Perú muchas gracias por mirar gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video